Desde la Escuela Buenos Tierra, con 67, 9, 14 combates, 9 victorias, 2 lulos, del show, 2, 3. Y en la esquina, azul, con gringo y grado, calzón rojo y azul. Desde la pequeña, con 69, 200, la gran estrella, el Canario. ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! Arriba hay una ruedita Una ruedita ahí Arriba hay una ruedita ¡Vamos! Arriba hay una ruedita 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, la distancia, Manu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Sube esa izquierda! ¡Se la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Mira los pichichis! ¡Vamos! ¡Mira los pichichis! ¡Vamos! ¡Se ha acabado, la alzada! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!